Este sábado por la mañana se registró una balacera durante un enfrentamiento con elementos de fuerza Tamaulipas en la que resultó abatido el furcio junto con dos de sus escoltas. Los hechos se registraron en el poblado Rancherías alrededor de las 11.45 horas, cuando elementos de fuerza Tamaulipas fueron agredidos a balazos por delincuentes a bordo de una camioneta logo color negra Platinum con placas HCH 3881. Las fuerzas del orden repelieron la agresión abatiendo a el furcio y dos escoltas, desatando bloqueos en la ciudad de Camargo. El furcio era el dueño de 6 toneladas de mota aseguradas en Camargo hace algunos días.